José Manuel Labrador, coordinador de infraestructuras, transporte y vivienda del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ha visitado la sede de su partido en Alcázar para valorar asuntos de actualidad relacionados con nuestra ciudad y también con la región. El primero de ellos, el posicionamiento de Emiliano García Page en la ley del solo si es sí. Miren, Emiliano García Page es un fraude para Castilla-La Mancha. Lo ha demostrado en los últimos meses en su vergonzosa actitud con la tramitación de la ley del solo si es sí. Una ley que Page conocía perfectamente y sabía cuáles iban a ser sus consecuencias, que por no enfadar a su jefe Pedro Sánchez no ordenó a sus diputados que la votaran en contra y que se ha convertido en una ley probablemente la más dañina o una de las más dañinas en la historia de la democracia en España. Daba otros ejemplos para argumentar su comentario de que el presidente regional es un fraude. En la crisis y en la plaga de los conejos que está destrozando nuestro campo o en la epidemia de la viruela ovina. Una epidemia de viruela ovina que Page conocía perfectamente los primeros focos que se habían producido en septiembre del año pasado, del 22, que no tomó ninguna medida, que infravaloró el riesgo y que ahora está causando la ruina en la ganadería de nuestra región, en la ganadería de Castilla-La Mancha. Siguieron los calificativos a Emiliano García Page argumentando que la comunidad autónoma que preside es la que más derrocha en el conjunto de las comunidades españolas. Donde se indicaba que en Castilla-La Mancha se había incrementado la media del gasto en más de un 12% cuando la media nacional era de un 8%, poniendo de manifiesto que Page, además de ser un mal gestor, es uno de los presidentes más derrochadores de todo el territorio nacional. Mes a mes, lideramos la inflación, decía Labrador, quien asegura que vivir en Castilla-La Mancha es un 20% más caro que en el resto de España. Centrándose en Alcázar, el coordinador de infraestructuras, transporte y vivienda y agua del Partido Popular decía que desde 2015, en que se puso la primera piedra virtual de la plataforma intermodal en Alcázar, no se ha hecho nada. Y es que Alcázar de San Juan, dentro de Castilla-La Mancha y dentro de España, está llamado a ser un nodo principal y estratégico en materia de la logística. Pero esto que todo el mundo sabe apreciar, no lo ven o no lo han querido ver ni Emiliano García Page ni el gobierno socialista, que no han hecho absolutamente nada en estos ocho años por impulsar el sector logístico en Castilla-La Mancha y en particular en Alcázar de San Juan. Acompañaba en esta comparecencia de prensa el presidente del Partido Popular, candidato a la Alcaldía de Alcázar, José Antonio Navarro, quien también, en clave política nacional, criticaba la manera de legislar del gobierno de Pedro Sánchez, para después mostrar la opinión de los populares con respecto a la plaza y en concreto a la oficina de turismo. Se traslada de los bajos del mercado a un lateral de la plaza de España, ubicación que produce un evidente perjuicio a los negocios de esa zona de la plaza y que se suma al daño provocado ya por los efectos de la pandemia, por el aumento de las tasas de las terrazas y a las molestias que viene ocasionando durante tanto tiempo la reforma, las obras interminables de la plaza de España. Acababan los dos ponentes recordando que queda poco para el 28 de mayo, en el que confían llegar tanto al gobierno municipal como al regional.